La paz de Dios esté contigo, para ver y escuchar todo mi video de alabanza continuamente, pulsa que va con tu parte inferior izquierda. La paz de Dios esté contigo, para heredar la vida eterna, lo que está escrito en la ley. Y amarte el Señor, tu Dios, con tu amor, 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 con tu amor. La paz de Dios, con tu amor, con tu amor, con tu amor, con tu amor, con tu amor. La paz de Dios, con tu amor, con tu amor, con tu amor, con tu amor. La paz de Dios, con tu amor, con tu amor, con tu amor. La paz de Dios, con tu amor, con tu amor. La paz de Dios, 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 con tu amor. Oscar y Ernesto Nópez, y en el ángel que estemos, son de la Renovación Carismática Católica de Lima, Perú. Bendiciones, hermanas y hermanos. ¡Amén! Amén, 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 amén. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Amén. Al Señor Mi Dios Todo el que engañe a la venta No tendrá perdón de sus pecados No tendrá gran poder cuando el Espíritu Santo Venga a su luz Verán testimonio de mí Verán infernos Resucitarán muertos Dintarán de Cristo Escucharán demonios Que siempre estaré con ustedes Aún en el final del año Gloria, alabanza A Cristo mi Señor